Bien, no, 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 eso no, bueno, podría, pero no, bien, se está transmitiendo, ay, yo tenía que cambiar algo de instalación, bueno, de momento queda así. A ver si aparece, ¿qué pasa? Sí, aparece, creo que son aproximadamente, hay 10 segundos de retraso, entre 10 y 15 segundos de retraso, lo voy a tener presente. Bueno, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a minimizar, lo que más me interesa de acá es el estado de transmisión. Ahí está un poquito abajo, pero bueno. De acá, acá y acá. Y si, li, li, li. Bueno, el video ya se subió. Y ahora lo que me resta por hacer es, aparte de conectar el celular, porque esto va a consumir, voy a quemar la batería a este paso, pero bueno. Bueno, con un poco de suerte, si hay suerte, en poco tiempo voy a poder, Twitch me va a dar suficiente dinero para comprarme un segundo monitor. Ja, ja, no. No, no va a pasar en mi puta vida. Pero bueno. El sueño se vive y de esperanza se muere. Buano. Ah, mira, puedo hacerlo directamente desde acá Nice Ya no, pero esto Bueno, pero eso me lo ponen en YouTube No quiero YouTube Listo, está, perfecto Y... Bueno Voy a cerciorarme de que anda Porque si anda en el celular es que anda en cualquier dispositivo Beautiful Lo voy a pausar, así no Y consume total lo del chat Puedo continuar Bueno Tengo unos minutitos Ya, en serio, estoy Creo que un poco overlevel Porque con Darkiris estaba al 88 Pero terminando al 88, 190 Estaba hablando de 188, 190 No me acuerdo bien ahora Pero Ya habiendo terminado Completitos 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 Dos DLCs También es cierto que a partir de Del nivel 150 Aliviar se vuelve un infierno Bueno Infierno, entre comillas Se vuelve muy difícil Pero requiere Porque La cantidad de armas necesarias Para aliviar Se vuelve Estúpidamente Alta Aliviar Aliviar Bueno, creo que esto ya está En fin Bueno, con suerte hoy podemos incluso hasta Ah, dependiendo de la hora, ¿no? Pero a esto le tengo que meter prisa Si logro hacer todo esto rápido, no solo vamos a poder vencer al jefe Enfrentar al jefe, sino que también vamos a poder ayudar a gente Así que Nice Bueno, maestro y maestra, ¿cómo van? Mi nombre es AGT Y aquí les traigo un nuevo directo de Dark Souls 2 En los cuales vamos a intentar retomar el punto en el que lo dejamos En la serie de YouTube Es decir, tenemos que terminar el primer y segundo DLC Sin los jefes opcionales, me propuse Porque soy masoquista, pero tampoco tanto Este o esta, no sé, hermoso ser que ven aquí Es Dark Jesus Y nos predisponemos a avanzar Ahora, en los anteriores, en el anterior directo lo que hicimos fue Sin sentido por intento derecha Sin sentido por intento izquierda Sin sentido por intento izquierda En lo anterior directo lo que hicimos Fue superar, no sin cierta dificultad, pero más fácil de lo que pensé que me iba a resultar El Santorio Damana Por fin dejé atrás ese lugar de pesadilla Y ahora nos predisponemos a avanzar por la cripta de los no muertos Recordamos que estoy con una build medio paladinesca ¿A qué me refiero paladinesca? Muchos milagros Pero Bastante combate físico Yo estoy teniendo mucho de esto de Sian Entonces, de Sin, digo No suele El El drop no suele ser tan alto Bueno, por lo menos A mi nunca me fue tan alto Aunque también es verdad que estuve teniendo suerte porque Como es Por ejemplo El El primer rango que tengo del De la luz solar Lo conseguí farmeando las medallitas Es un poco un desperdicio, pero No quiero gastar ni un estus ¿Y qué te iba a decir? Ah, y Y eso no suele ocurrirme Que me dropen O sea, de hecho Me fijé en las guías para hacer girarme Y Las mismas guías te dicen que El drop de De las medallas de luz solar es Extremamente Raro O sea, alto Y bajo ahí No sé qué estoy diciendo Se me lenguó Se me lenguó el cerebro Te pego No Es cierto que es más gordito Que la lanza ¿Cuánto le hará la lanza? Nunca lo sabré Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oiga Hola, buen señor Ah, por cierto Sí, me equipé La hoja de luz solar Y Tengo que reconocer Que mete bastante más De lo que pensé Que iba a meter Aunque no mete tanto Como me hubiera gustado Pensé que iba a meter un poco Pensé que iba a meter Menos Pero a su vez Me decepcionó Que No fuera un poco más Tenés A este infeliz al lado ¿Qué haces? ¿Qué tal si le pego Al Tarjeteo Al que está En la concha De la lora A ver Devota Devota De 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 Devoto Ay No, 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 no Sacamos con esto rápido Listo No, 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 no Uy No Ok, yo quería acabar esto rápido ¿Verdad? Ah, por cierto Capaz que lo notara Y yo no Pasa que Hice Traté de ayudar a alguien Para subir un poco más En el rango No me silo Como esperaba O sea No me silo Logré ayudar a una sola persona Todavía me faltan 5 medallas De la luz solar Skipper No, gracias Prefiero invocarte Para el boss Eso sí Mira No soy muy devoto A hacer esto Pero lo vamos a poner Ahí por las dudas Ah, digo Venía el otro a pelear Cuando yo le estaba pegando a este Y era un chiste A Sopi Tengo la armadura La parte superior de la armadura Del demonio de la fundición La puse porque es una armadura Que si bien es pesada Para esta parte del juego Y después si la mejorás Es bastante decente Para el peso que Que es Eh Vemos los stats No hay problema De hecho creo que en la otra partida No llegué a comprarla Ni a mostrarla Así que Eh Armadura del demonio de fundición Armadura del demonio de fundición Una gran masa de hierro A la que se dotó de vida Alta defensa contra el fuego El viejo rey de hierro Coseía una abundante reserva mineral Pero fue incinerado Por una criatura Que surgió de las profundidades infernales De la tierra Si la comparamos con la que llevaba ahora Por Una Un El módico precio De pesar dos Kilos más Que tampoco me afecta Sigo rodando A Prácticamente la misma velocidad O sea Con Las variaciones dentro de Del rango de Ligero Mediano Y Pesado Salvo que esté Extremadamente quemado Como yo No la notas Salvo por una Muy leve defensa mágica Y a la maldición Extra Es superior en todo Y por Amplio margen En la gran mayoría De los casos Con la que se estaba llevando ahora No sé con la de Vesta La de Vesta Lo que tiene es que es un poco más liger Pero aún así Sigo ganando en todo Por la espalda Van un poco más Pero Y bueno Gané no Pero no es apreciable No La verdad que De momento Parece que es la mejor Armadura que tengo Y como vieron La puedo llevarían Igual Quiero Por las dudas Por las dudas De la dudosidad dudosa Debilidad puerta Si tuviera Más cantidad de lanzas Me lo pienso Ah Por eso decía De habilidad puerta No me acordaba Creo que no me tirara El otro escudo Tengo uno de los De los escudos De estos Infelices A tu caso Pero Claro Como no son enemigos Yet Ahora no tenés excusa La puta que te parió Ya por eso le estaba Haciendo tan poco daño Ahí está Recuperamos esto Y con toda La parcimonia posible Como no podía ser De otra forma Nos curamos Incienso del escéptico A ver A ver que tan Bien te la bancás Con los milagros Muy bien Demasiado bien Demasiado bien Excelente Devota Voy a ser sincero Vi el mensaje Y digo Te pego Total Que puedo pasar ¿Qué te acabamos Muere? Muere Prende el gesto Estoy empiedado De este pobre infeliz Eh Oh Ah Ya tengo uno Y siquiera es tan bueno Aunque Siendo justos Puede que acá Sí sirva Ah pero ya lo tengo Voy a probar Voy a probar si sirve Ya lo sumo Eh ¿Vilar con él? No No hice nada Si quieren ver Todo su diálogo Y enterarse más En detalle De la historia Y todo eso Les repito Vayan a A mi canal De youtube No Eso no Como puedo poner Digamos en la descripción Estadísticas No No, no, no No, 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 no La actualización en tu canal Ah, no, dice en Twitter Ah, bueno, pero dice en Twitter que estaba empezando Y las cosas de Twitter se suelen transmitir Estomáticamente ¿Dónde está para poner? Bueno, no encuentro dónde está para poner el link A mi canal de YouTube Pero me buscan como AGTMaster Y le va a aparecer Un loguito que va a ser identificatorio O sea Me deberían poder reconocer Muy bien Esto lo quiero romper Antes que nada Y primero que todo Vamos a aprender Vamos a encender La antrocha Esfinge humana Le va a pegar Le va a pegar Yo sabía que le iba a pegar Hijo de una grandísima Perra sucia y suculenta Ay Listo Eso Pero Ahí está A la mierda Este Ah, ¿dónde está el otro? ¿Por qué sé que hay otro? Otra estatuica ¿Puedo preguntar ¿Qué hiciste? Como no me gusta mucho tu respuesta Voy a Estoy reconsiderando Nuestro acuerdo Solo voy a decir eso Ahí está Me acordaba que había fantasmas Pero no me acordaba dónde Creo que acá hay otra ¿No? Lluvimos Se está sorteando Una hostia De bota Se está sorteando Una hostia Ah, una cosa Que Descubrí un poco De casualidad Porque tenía Un personaje Femenino Que Que Iba con Will de Cestus Era Cestus Y después le puse El hueso El hueso De dragón petrificado Lo conseguimos En el tercer DLC De la Corona Marfil Más o menos Me informé por la Willy Y me gustaba Tanto estéticamente Como todas las Propiedades Que ofrecía Esta armadura Esta arma Esta armadura Sí La de demonio fundición Así que la llevé Completa Y aparte Iba muy bien Con el tema Del Cestus Del Cestus Obviamente Bien repartidos Las cosas Y me fijé Una cosa Que Pese a ser Una armadura Tochísima Y aunque la tengamos Completa Y fue Medio de casualidad No soy Tan Pajero Ni pervertido Como para darme En cuenta De esto Pero lo noté O sea Para intentar Esto Pero lo noté Underboops Después De entre esas Elijo Alguna Para la portadita Ya está Ya está ¿Terminaste? Gracias Dios Lo peor es que Va a empezar Otra vez Como que Hay Dios Ay Ay Me saca De quicio Ya está Basta Ya entendí Te gusta mucho Tocarme la campana La reputa Que te parió Pero la reputa Que te parió Uh Llama azul Cortala Cortala Basta Basta No hace falta Que rompa Mirá Mirá Se puede pasar Sin romper No tienes que romper Nada Ven acá Déjame romper La bola Gracias ¿Dónde está el obstruparador? Ah Estaba más adelante ¿Verdad? La verdad Que este Puede llegar A ser un grave Problema Si Vas con un personaje Muy lento Porque El hecho de que vaya así Con la daguita Y sea muy eficiente Es un problema Porque Si vas con personaje lento Por lo general Vas con escudo Y si vas con escudo Eventualmente Te lo vas a levantar Te vi Detrás De la pared Dispuesto A Romper Mela Paciencia Con tu espada Ectoplásmica Inmaterial Inmaterial ¿Sabes dónde te la podes mandar? Buscate una funda fantasma Que haga juego ya Parte te quede Como la Abelín Ah Esa era una ballesta Ya me había ilusinado Digo ¡Ay! ¡Fel! Uy Que caliente que está Bueno Supongo Si tengo en cuenta Todo lo que le estoy cargando A la pobrecita La verdad que después De la formateada La he estado Pero ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué era esto? ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Acá está el fantasma? ¡Sí! Muerto A ver De bota A tu casa ¿Esto es que estaba acá? Había otros dos Ahí veo uno Ahí está el otro Estaba más adelante A tu casa A tu casa Nunca me había durado Tanto La de bota Aunque supongo Que nunca la había Siempre había reiniciado En la hoguera Porque era como A tu casa Maldita zorra Uh, me habrá tirado la Ah Grebas imperiosas Porque ya tengo una Es más No leí la descripción No leí la descripción de esto En su momento Me parece O sí No, porque me parece Tenía la otra Bueno, por las dos Las leo Escudo grande de Orma Escudo de los caballeros Que hace mucho Intentaron conquistar la cripta De los no muertos No llevaban armas Solo un escudo Dividido en dos mitades Izquierda y derecha Que usaban para aplastar a sus enemigos Hasta que sus cadáveres quedaban irreconocibles El grabado describe A dos mensajeros De más allá Que reciben A los nuevos difuntos Revisando los méritos De sus hazañas en vida Y si no les gustan sus méritos Los aplastan Los convierten en puré Y después lo utilizan Para hacerse un Un rico guiso Cuidado con agujero Agujero pero intenta lengua ¿Cuántos de estos hay? Piedra pequeña Suave y seduce Hay Por esto es que la de bota No me suele durar Tendría que haberme ido A la reputa Tendría que haberme ido Directamente Bueno acá ya no pueden buscar a nadie Activar la trampilla Y después Bueno acá ya están todos rotos Y allá también Así que Esto se va a hacer rápido Lo único que me va a doler Va a ser tener que escuchar Otra vez las campanillas Estabas acá Estabas acá ¿Verdad? Bueno Ah y cierto que estaba Es infeliz arriba O esa no sé No me fijé Ni en su sexo Género O lo que sea Ni en su sexualidad Otra vez estuvimos Debatiendo con unos amigos Estuvimos Estuvimos hablando Sobre feminismo En la actualité Y A ver Una de las cosas que Que mencionamos Es que No sé si No sabría Ah No sabría decir Yo al menos Si Si aposta Si Si sin darse cuenta O O ¿Qué pido? Si es muy 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 formal El término Que pido Que pido Güey Eh Pero El feminismo Suele confundir Muchas veces Lo que es La orientación sexual Con el género Eh Y El género Es algo Biológico Que está exterminado Es decir Vos podés sentirte Vos podés sentirte Es decir Vos podés tener Una orientación sexual Es decir Vos podés sentirte Naciste en cuerpo de hombre Y Te sentís mujer O viceversa Eh Podés sentirte Intermedio Es decir Un 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 Transexual Hago esta aclaración Para mí Eh Yo no Yo considero Transexuales No Eh Yo hago una diferencia Entre transgénero Y transexual No sé si está Académicamente Tomada como Como correcta Pero bueno Para mí Un 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 Que digamos Está en el punto intermedio Es decir Supongamos Tiene Un hombre Que se siente mujer Eh Y Se puso Se Se viste como mujer Eh Se Toma hormonas Se hace Se hace operaciones Se cuida Eh Para Ser lo más semejante A una mujer posible Pero no se extirpa El El Pene Bueno Y Para mí Un Transgénero Que Directamente O sea Yo no lo suelo aclarar Eso Para mí Si hiciste el paso De género De si Si eras mujer Y te pasaste a hombre Sos hombre Para mí Punto Listo No Para mí No tiene más No voy a Es una persona Transgénero Que pasó De sexo Femenino A sexo Masculino Pero que le siguen Eh Gustando Los No No Dejaste de ser Mujer Y pasaste a ser hombre Sos hombre Para mí Dejaste de ser hombre Y pasaste a ser mujer Sos mujer Para mí Cuando te quedas en el medio Yo te considero eso Eh Es Cosa mía No Esto va a ser El 3% 5% Más difícil ¿Por qué 5%? Porque Tampoco va a ser tan difícil Simplemente tengo que encontrar El momento Para atacar Sin recibir Yo una Buena Molleja Ok Me cago ahí Y tu Deseo sexual También Tres cuartos De lo mismo Sos hombre Y te gustan Los hombres Sos Hombre Y te gustan Las mujeres O Hombre Y te gustan Los 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 Perritos Good for you Mientras no me obligues Haz de tu Culo un pito De tu pito un tambor Lo bueno es que ahora Esta estatua está Ropida Ah ya Piedras de mierda Me acabo de encerrar A ver Si me sale otra vez Bien Igual me voy a curar Por las dudas Ah ya Que pase algo Como eso Porque me encerré Si no me encerraba Me equivoqué de lado Concha la cara Bueno Ay pero tengo que ir hasta allá Para recuperar los olmos Ay dios A ver En la campana Sonera A tu casa Paso de ti Olímpicamente Paso de ti Como si no existieras Paso No me chupas un huevo Paso completamente De ti De ti Chin chin Bueno A todo esto Lo que estaba hablando De eso Del feminismo Que Se suele inducir mucho Ese error Es decir Confunden lo que es La sexualidad Con el género El género es algo Biológico Determinado Ya O sea Si te compito Sos Mujer Tu orientación sexual Tu orientación sexual O tu Tu identificación sexual Es otra cosa Repito Vos podes Vos podes tener Ser Vos podes ser Mujer Y tener Y sentirte Identificada Con No se Con Con un dragón Con un helicóptero apache Y está Perfecto Sos una mujer Que se identifica Como tal cosa Tu sexualidad Es una cosa Tu género Es otra ¿Eso implica algo? Personalmente Creo que no O sea Ajá Sos mujer Está bien Ya se Ciertas Consideraciones Biológicas Extras Y bla bla Pero Es acá ¿Verdad? No No es acá Ah ya Tomate el Estus Puta que me parió Me acaba muriendo otra vez Lo peor es que dije Voy a ponerme la La barrerita Así Todo esto Me hace menos daño Que fue lo que no hice Ponerme la barrera Eso Pierde tiempo Recogiendo objetos Pierde muy valioso Tiempo Recogiendo Acá está La puertita Del corazón Bueno Sabiendo que el castigo Por morir No va a ser tan alto Simplemente voy a apagar 52 mil almas Puedo ir un poco más relajado En lo que ha Jugar se refiere Mazo del insolente Insolente Ay como no me di cuenta De eso Bueno no En realidad Sospechaba que Que iban a ser Extremamente débiles A cosas como Los milagros Pero como Estaba tan Enfocado en correr No No Seas un infeliz Malnacido Por amor a Buda Te lo pido Ahora vení 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 Yo también te quiero enseñar Un truco de magia Se llama Andate a dormir Creo que acá Respondean Infinitamente Pero No estoy 100% seguro Así que no lo voy a asegurar Alguien le puede decir Al personaje Que dije Hacer cosas raras Porque yo le digo Y no me hace caso A ver Vos No Sabes que Vos te vas a la mierda Vos Vení acá Esperece Ya está ¿Verdad? Bien Me congratula ¿Por qué alguien se tiraría? Bueno Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como estaba tan negrito No me di cuenta Aquí estaba Aquí estaba Vencer Vencer al Voz de esta maldita zona Terminar este capítulo en mi vida Sí, no era así Lo sé No me crucifiquen Voy a ir con un poco más De vigor Porque me da un poco De medio El El no Me da un poco de medio El que por ahí Me quiere equipar Otra cosita Un poquitín Un poquitín más pesado Y Un poquitín más pesado Y que Me pese el objeto Vamos a ponernos esto Porque quizá No Le viemos Tanto Con el daño Por lo menos De esto Pero así Vamos a poder usar Variedad de armas Extracto de gran curación Qué sé yo Si en algún momento Quiero usar El Ultra Spadón Del Perseguidor Poner un ejemplo Bueno Voy a necesitar Aunque creo que Ah no El Ultra Spadón Ya lo podía usar Al menos El del Perseguidor Segundo Y este Le tengo que apuntar Bien Tercero Perfecto Y así Nos ahorramos Otra vez Enfrentarnos A los Fantasmitas ¿Qué? 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 ¿Cuántos de estos hay? Ahora voy a estar dedicado Es más atento a las cosas Debería puntuar esos mensajes Como recompensa Pero me da paja Claro, dado Porque son así de cagones ustedes Bueno, no importa, no importa, no importa Me sobran los cojones Pum, bitch Con vos no sé Es Cian, Dios Aprende a leer la puta que... Yo no tengo el equipo completo de Cian No, no veo la lata esa Eh... Mando leirán Mando leirán Esto... No, es del... Cosa león Eh... Ruina, oscuridad Grabado, leida, leida Sentero Cripta Cian Cian No, mira Y que tengo las gotas también Sí Me dieron mucha credo y poca armadura Si uno me termina de gustar ¿Qué necesidad Mandas un miniboss acá? A ver, supongo que es para ver Qué tan grande la tenés A ver si la tenés lo suficientemente grande Como para Enfrentarte a Al jefe Estoy cazando bastante con el escudo Pero... Este es un personaje bastante más de... De tanqueo que el de Arquidius Originales Este... Es el guardián De la cripta Bueno, lo que vamos a hacer Antes que nadie Primero que todo Porque... Quiero tratar de ir con la mayor cantidad de... De hechizofa Ah, pero no gasté ningún hechizo Bueno, vamos a... Vamos a esperar un ratito Total Hice esto más rápido de lo que pensaba No sé ni cuánto llevo Pero no debo llevar una hora Uh, rama de antoño fragante Joder Ante rocha Vamos a esperar un ratito A ver si alguien me invoca Eh... Puh, 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 puh ¿Cuánto llevamos? No llevamos ni una hora Bueno Eh... Esta por ahí va a ser la parte un poco más aburrida Si lo están viendo en diferido No sé Eh... Fíjense la... La miniatura Sí, la miniatura Sí, el avance En adelanto O hagan Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Con el cinco Hasta que vean que me invocan o algo Uh... Mientras Eh... ¿Qué les puedo ir contando? Ah, mentiré hace poco Fue el lunes, pero me enteré ayer De una protesta No se le dio toda la difusión Que creo que se le debería haber dado Una protesta que hicieron Que hizo el policía Miembros de lo que es La Cava, la policía federal De la ciudad De capital Sí, de capital federal Ciudad de Buenos Aires Y la protesta fue porque Antes teníamos la policía Metropolitana, pero era un invento Medio raro, un intento Del actual presidente de nuestra Querida Naciones Macri Por Por demostrar que la tenía Lo suficientemente grande Para oponerse a A La entonces presidenta De nuestra querida nación Cristina Fernández de Kirchner Pero terminó haciendo un quilombo Un A ver quién la tiene más grande Un a ver quién tiene Qué jurisdicciones de quién Terminó no sirviendo para nada Entonces lo que hicieron fue Agarraron La gran mayoría de lo que es La Agarraron la metropolitana Y la gran mayoría de lo que era La parte de Policía federal Y la unieron Todo Qué pasa Para la Cava O para la metropolitana Hacen un curso Como mucho Un año En el que te enseña un poco Y nada Para ser policía federal Necesitas hacer un curso Si vas a ser oficial Al menos Su oficial Creo que son dos años No estoy seguro No me acuerdo si son dos o tres años Y si sos oficial Tres años Con un régimen Físico Mental Y de estudio Bastante intensivo No voy a decir militar Porque no llega A ser tan intensivo Como uno militar Pero Porque siguen siendo Digamos Una fuerza Uniformada Más pensada Para interactuar Con civiles Pero Es 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 importante Bueno Y ¿Qué pasó? Que cuando agarraron Hicieron todo este Esparramo Mucha de la gente Que La gran mayoría De los policías federales Que fueron obligados A entrar en la En la Cava Y en la gran mayoría De los casos Con reducción de rango Fue una patada En las pelotas Y de hecho Muchos de ellos Directamente presentaron El retiro Dijeron Ah sí Yo no Yo soy federal No No de Cava Y renunciaron Les parecerá estúpido Pero A ver Cómo poder Decirlo Es Para que Que se entienda Bien Lo iba a comparar Con un cuadro Con algún Cuadro de fútbol Pero no me pareció Nada Suponete esto Suponete que No sé Vos estás en alguna Zona limítrofe Del país Y de repente Por un acuerdo Entre naciones Cualquier cosa Esa parte Del país Deja de ser Del país Del cual vos Sos originario Y pasa a ser De otro Y te obligan A tomar Esa nacionalidad Te obligan Te lo imponen Vos estás En tu perfecto Derecho De decir Yo no soy Chingón molil Yo soy Tanganananil Tanganananiese Y Y estás en todo Tu derecho De reclamar Hay algunos Que se quedaron Porque bueno Por la necesidad Pudo Pudo más Que el Que el orgullo Y Bueno Se quedaron Pero Hicieron una protesta Se pusieron Los uniformes De policía federal Y fueron a A protestar A la Ahora no me acuerdo Los lugares Donde protestaron Pero bueno Cuestión que No se le dio La difusión Que debería habersele dado Pero bueno Ay Soy Un Manso Gilipollas Me olvido siempre De la barrera Estoy tan desacostumbrado Que tengo esas herramientas Me callo un cachito Para que disfruten La cinemática Que rico Faso Para Ese olor Ese olor Ea Faso De bueno Y faf Dame fafafo Quiero fafafo Ahoia Ay Lo que quiero Es esto Nerolero Voy a mostrar El poderío De mis milagros Ouch Ouch Una Dos Una Dos Wiki Kiwi Yo creo que Ah Se estaba Buffando Pensé que iba a ser Una especie De explosión Ah Pude haberlo interrumpido Si le atacaba Lo suficientemente Ay no Lo que pasa es que Compesta le combatió Tampoco No ha sido un boss Con el que me he trabado Entonces No No le tengo Medias Bien las estrategias Va Las acciones Que hace Ah ya Esto si era Explosión Ok Ah si lo hubiera Aprovechado Y sacudido Pasa que También me equivoqué ¿Por qué no me puse Los milagros antes? Por imbécil Me distraje hablando De De cosas De otras cosas Y No le di ni bola Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ahorrar tiempo Cualquiera que venga a enfrentar A este hijo de puta Debería Debería Ver la señal de invocación Y probablemente me invoque Para que también lo ayude Con El 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 Avanzar en esta zona Ah cierto Ah Que bueno que desapareces Hijo de puta Así que Los chabones Tienen hasta que yo Venza a estos infelices Si es que no me vencen yo a mi Eh Ahí está Ay tendría que haber revivido primero Bueno No es que me vaya a morir por eso Debería si lo voy a hacer Vamos a lo siguiente Vamos a curarnos con esto Le damos unos segunditos más A lo A la gente Para que me invoque Vamos a poner acá Mejor No No Está bien Ok Nadie me invoca Invoco yo Yo Me apartaste el corazón Me equivoqué De botón Ay me equivoqué Pero mi amor No hay problema Ahora Le voy a sacudir Le voy a sacudir Al Fumado este De mierda Toma En tu cara Uso Ay Soy un imbécil Bueno Me sirve Porque por más que no No lo voy a llegar a desestabilizar Me parece Ah ya Bueno Pero ahora empezó Con menos vida Así que Va Tiene menos vida Quiero decir Ay Se me terminó Se me terminó Se me terminó Ay Como se nota El daño Que estaba haciendo Por Dios Era increíblemente Era más del doble Está como Un bastante Más violento ¿Verdad? Au Eso dolió A negro No Para Porque si no Voy a poder Acercármele Vamos a Con milagro Nomás Romperle el culete Te, 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 te Uy Estuvo cerca Lo admito Que estuvo Más cerca De lo que me hubiera gustado Pero se acabó Dije Se acabó Mierda Que lo que te gusta Dilo Llena Te, te, te voy a desalame Aquí en la arena Me da igual Si eres rubia O morena Tengo Pa' ti Mandanca De la buena Arillo del rey ¿Qué le transportas a o? 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 El corte Eh, bueno, pará Ya que estamos en esas Capaz que ahora me invocan Andas a ver Lo que si voy a esperar es la hoguera Ah, pero si voy a la hoguera me van a... Ah no, pero estos no respawnean No, si me invocan Bueno A ver, voy a avisar por Twitter Twitter Vestal nos Pidio Fa, fa, fa Y Otros Le Vemos De la buena Como nos sobra un poquito Vamos a esperar A ver si Alguien Nos Invoca Invoca Para Darle El Resto Todo Tweetear Y mientras estaba escribiendo eso me invocaron Bueno, estaba bueno poderle ver antes pero... Ñaña A Este ya me lo había encontrado Bueno Pará, 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 pará negro Pará Ah, la cinemática Ah Ah, bien Esto va a ser un poquito más complicado ¿Por qué? Porque al haber más gente El chabón este va a estar Más bufiado Pero confío en que no va a ser tan problemático Dios mío ¿Quién le mete 23? Que por favor Reconozca públicamente Su vergüenza Allá Que lo que te gusta Dilo nena Te voy a la mandanga Pero buena A ver si me invocan cuatro veces más Igual tampoco Tengo tanto tiempo Tengo que irme a las dos y media Tengo una hora para cocinar Que se cocina rápido Y para comer Que puedo comer rápido también Ay no tengo huevo Bueno No 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 y vos cambies Que choto que sos Te voy a dejar fina Filipina Que es lo que te gusta Oh Ay tengo una campanita Ah Has completado Tres logros Como un reloj Y dos más Ahora vamos a ver Vamos a ver los logros De Twitch Mientras No lo creo que he conseguido Al menos Yo creo que los que son Simplemente de constancia Los voy a conseguir Pero Hazte afiliado Debe llegar a 50 seguidores Tu puta madre Va a llegar eso ¿Quién observa a los observadores? Who watched the Watchmen En serio Lo tradujeron así Ten una media De tres espectadores En los últimos 30 días Tu puta madre Va a conseguir eso Bueno Puede que lo consiga El tema es que Si tuviera un juego Por ahí más Reciente Si jugara el 3 Quizás Transmite 7 días individuales En los últimos 30 días Eso lo puedo conseguir Transmite 8 horas En los últimos 30 días Eso lo puedo conseguir Eso no es tan difícil Me preocupa más Lo de los observadores Y 50 seguidores Con un reloj 1 Ya lo conseguí Ah Lo que me recuerda Que tengo que Uy Cuánto error Logro que hay Señor robot Análisis 5 canales A tu lista De alojamiento automático Entonces para uno Actualiza tu juego Categoría Y comunidad No sé Qué comunidad Podría agregar Si soy sincero ¿Se les ocurre alguna Chicos? Ah no Esto no era acá Esto era En esta parte Comunidades Añadir Tres comunidades Bueno Hay una que podría agregar Comunidad Comunidad A ver A ver Aguanta No porque estoy viendo Acá algo De la comunidad Artwork Y dice Y hay una De las Estas del desierto La hechicera Esta del desierto Que Está Besuqueando Al personaje Femenino O al menos De sexo femenino Copiar 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 Ah digo Estoy haciendo emboscado D ¿Puedo $0? ¡Añadí una comunidad! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Suscríbete! No me van a invocar otra vez, ¿verdad que no? No, encima me está dando hambre A ver, a ver, a ver... ¡Para, para, para! ESTÁ ESTE! A ver si... No, no, me está jodiendo Tenta arriba en resumen ¿Qué? Ok Ya me pasé el juego dos veces Bastante completo O sea, no es por alardear Pero bastante completo Y sigo encontrando cosas Visiones de encantador Visiones de pitufo diría yo Pero supongo que no está la palabra pitufo Ya estoy paranoico A ver Con esto tenemos que detectar las sombras SIO Ya veo que justo no queda más Y gasté una de estas Igual me las regalan De a montones Pero Aún allí Si puedo evitar gastar Prefiero hacerlo Vamos a dejar el mensaje Intenta Acciones Atacar o Intenta Vamos a ponerle atacar Nada más que se me ocurrió Hacer esto Ese fue el de los primeros Vamos a hacer el barrido así Aunque claro Me estoy perdiendo estas partes Era más eficiente Como le estaba haciendo hasta ahora Bueno El mensaje donde está Ahí Si tú quieres Bailar Escucha bien Lo que voy a decirte Si tú quieres Bailar Escucha bien Lo que voy a decirte Me ponía un odio de cosas El odio del orgasmo Si malísimo Lo sé Estoy Estoy Obnubilado Con 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 las cosas que estoy encontrando En este lugar Que por lo general Como me Es tan poco placentero Exploro poco En realidad Esta es suficiente Para O bien Bueno Pero voy a hacer más daño Con esto En realidad Importa poco Si tú quieres Bailar ¿Qué haces? Que no lo estás haciendo Ve a bailar No pongas excusas Ve ya A sacudir El esqueleto Son todos malos Nadie me quiere Todos me odian Mejor Me como un gusanito No Pero ese no Humor de calité Calité de la buena Como me digas Que hay otro Intenta atacar Acá Ah Mira eso Y Pero no debe No Por la estructura De esta zona Ah no Puede que llegue A algún lugar No No Me suena Salvo Anda No te rindas Esqueleto Sigue intentando Tengo aquí Tengo aquí No te rindas No te rindas Who will dance, on the floor, in a round Who will dance, on the floor, in a round The building, that's my love Aunque también puede ser una... hay una alta probabilidad Como carajo consiste... Ah, porque capaz que estaba acá para ayudar No, no sé, o está en una segunda vuelta Ah, capaz que está ahí nada más para que digas No, ¿por qué la vida es tan cruel conmigo? ¿Qué he hecho solo para merecer tal agravio? Ni te lamentes el resto de tu mísera existencia Esa es tan negativa, negra Vas a ver, quitó de Bachelet ¿Qué tengo que gastar? Ahora, dos puntos en esto Para... no me convence tanto... no, de hecho me convence más porque... les voy a indicar por qué Porque hay la probabilidad de que en qué momento lo uso lo heche Y mirá, no soy mi partidario de la vida, pero... Me está tocando un poco la... la campana El que me... estoy sacudiendo tan fuerte Ah, claro, me tengo que... No, pero si estaba... No, un momento... un choto... No, un momento... un choto... Oh, un choto... Ahora trae de las especiales, pero... Una, no tengo plata Dos... No me cierro Ahora no Eh... esto es lo que quería hacer Volver No, no, no ¿Qué hice? Bolude ese hice No, no Sácame de acá No, no ¡Yu! Este lugar feo no lo quiero I am the one Who would dance On the floor In the round Mirá Voy a hacer esto Si cuela, cuela Y si no me la turbomama Aunque... No, no Porque ahora voy a cambiar de zona Está bien WIKIKIWI WIKIKIWIKI KIKIWIWI Con frutillas Qué rico el kiwi con frutillas Hijo de puta Perdón que me haya colgado Dime una frase que puedes usar Delante Eh... Durante el sexo Y en una cena familiar Uno pone Tío, no quiero más Qué pinta que tienen esas pechugas No, pero tiene que ser durante el sexo Qué pinta que tienen esas pechugas Le dirías antes Eh... Puedo usar delante el sexo Y... Una cena Mmm... Qué rico que está esto Si queremos ser un poco más específico Mmm... Qué rico que esté este marisco O esta conchita O algo así Esta almeja Este mejillón Piqui Demasiado Piqui, 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 piqui Está obsesionado con queremos petrificar Piqui, 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 piqui Piqui, 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 p Quedé obsesionado, ¿ok? Quedé paranoico Con ese hijo de puta Esos hijos de puta Invisible Va a ser desperdicio Pero creo que por la onda expansiva Eso sí, lo tengo que apuntar bien ¿Quién va a crepuscular? ¿Cirve? ¡Gracias! Ah, pará, a ver Era presentando el anillo del rey No Pues entonces no me acuerdo No me acuerdo Pero lo que sí podemos hacer es ir hasta La hoguera esta de mi corazón Y... Uh, va a ser algo Super creepy Super, super creepy No me acuerdo ¿ University? Oh, baby Ah, mirá, completo otro logro. Que me va a soltar el copyright, pero bueno. Gracias por ver el video. Ah, estaba más cerca del borde de lo que pensaba. A ver, mazoca de mierda. Toma toda la espadita para vos. Dice una mujer, pero escucha atentamente. Ok. Ya sé por qué lo decían nuevamente el sonidito de cosas. Arillo de los muertos mantiene la apariencia humana e incluso huecos. Incluso huecos. Tardamos menos. Bueno. Cachanía. Bueno, es la última cosa que vamos a hacer por hoy. Porque en serio tengo mucha hambre y quiero comer. Bueno, pero... No, no, no. Que esta parte la pasaste bien. Esta parte no te fue tediosa. Esta parte fue gratificante. Disfrutaste poder romperle tanto el ojete en esta primera parte. La segunda fue la complicada. Y en la cena pasaste más fácil de lo que pensaba. No te angusties. No te angusties, hermano. Deja de sufrir. Llame ya al 0800 pastor comado. Como me encanta ese chaval. Toma. Pero A ver Ranita Crocro Creo que acá estaba el jarrón Sí, acá estaba el jarrón de maldiciones Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Or Knorr Ay, ahora me llamo, soy melodiosa Ita Me la llamo Me la llamo Me la llamo Mi voz es demasiado melodiosa Que 해�I Ay,50 Que sea No da Why can I say it's sad? You're welcome. Yo solo sé decir de nada, pero a Gwyndolin a través de y transformar. No hay que agradecer de nada. No, sirven bastante. Yo liberé a... A ver... Creo que eran cuatro o cinco. No, tenía que ser cinco, porque hay una en la puerta en la que no pude acceder. Eh... Y... ¿Cómo es? La de vez en la canción es una. De hecho, el vestido que tenemos es de ella. Rescatamos a una en Dran Lake, la otra que estaba casi moribunda. Y solo me dio dos recompensas que escucha. Ah, por ahí no consideró el voz. Por ahí la otra mil fan no la consideró. Ah, la otra cantante. ¿Qué más podemos hacer así rapidito? Creo que nada más. Eh... Ok. Nos jugamos aquí... No. Lástima. Oh, tengo seis. Ah, si se acuerdan del directo anterior yo decía más o menos de este tamaño. Sería una cosita... Así. Si estuviera en el directo anterior o vieron el directo anterior saben de qué estoy hablando. Cuando hablo de las piedras y el tamaño. En fin. Eh... Lo dejo acá porque lo voy a retamar para cuando tenga que empezar por acá. Tengo que ir para allá adelante. Así lo infinito y más allá. Maestro y maestra... Maestro... Arroba as... Maestro... Ay, mi Dios. Que el día lo bendice. Que el día lo bendice. La verdad, mucha suerte. Nos vemos en el próximo directo, video, capítulo. Eh... Visita al... Al geriátrico, psiquiátrico... O... O museo de arte contemporáneo... En donde decidan... Eh... Tratar de encontrarme. En donde... Toc, toc, toc. En donde... Toc, toc. Dime... Dime.. Toc, toc... Pote hirta... Me wanna... Toc, 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 noto... En donde quieres mi hijo.